La negativa de los golpistas a aceptar una salida democrática o consentir cualquier mecanismo de diálogo terminó por cristalizar el quiebre del Estado de Derecho en nuestro hermano país. Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, encabezó la conferencia organizada por la Comisión Provincial de la Memoria en repudio al golpe de Estado en Bolivia. En Bolivia participaron todos los organismos de derechos humanos, el Ministerio de Justicia, algunos legisladores y decanas de la ONC. Lo de Bolivia es una afrenta a toda Latinoamérica, las universidades deben involucrarse de manera directa en estos procesos para mantener las democracias y el equilibrio y la armonía en la zona, pero por sobre todas las cuestiones esto no está terminado. Así que hay que presionar, hay que pujar, la gente tiene que informarse, tenemos que saber lo que está pasando para evitar una guerra civil. Defender la democracia es fundamental en que en nuestros pueblos se entienda lo que significa conducir políticamente a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad. Hay que hacer acciones educativas en las escuelas, en las universidades, en los talleres, en todo lugar donde se pueda generar conciencia, porque están repitiendo lo de los medios dominantes. Y normalmente las víctimas somos los pueblos latinoamericanos, entonces tenemos que estar muy atentos, particularmente a partir del 10 de diciembre que va a haber un nuevo gobierno nacional y popular que va a tener que imponer sí o sí medidas que van a afectar intereses. Y el pueblo argentino va a tener que saber defender el derecho que tiene de que eso suceda. Volviendo estrictamente a Bolivia, cerró la conferencia un representante de esa comunidad en Córdoba y director del Instituto de Cultura Aborigen. Cuando atentan contra el presidente plurinacional de Bolivia, un originario, también cercenan y atentan la esperanza de las comunidades originarias, porque es el primer presidente indio en este continente latinoamericano. ¡Jayaya! 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 Ese grito, ese grito es grito de triunfo, es grito de resistencia, es grito de caminar juntos en la construcción de una nueva sociedad que no excluya más al otro, aceptar el pensamiento distinto y diferente del otro, porque con eso se construye y con eso se logra la armonía. Gracias a todos.